Para ustedes con cariño dicen... Cuida de mi vida, mi corazón se ha ido para que la subidó... A no verte más, eh... A pasos tiempos... Ya que actualmente que estudiásemos, todo se olvidó... Ahí... Cuida de mi vida, mi corazón se ha ido para que la subidó... A no verte más, eh... A pasos tiempos... Ya que actualmente que un día ha sido... Todo se olvidó... La, la, la... No sé lo que has hecho tú, para que te quiera... Me habrá secundado, no, pero así te quiera... No sé lo que has hecho tú, para que te quiera... Me habrá secundado, no... No sé lo que has hecho tú, para que te quiera... Para que te quiera... ¡Niau, Niau, Niau! ¡Niau, Niau, Niau! ¿Cómo? Nero, Nero, Nero... Martín Garroyo, feliz cumpleaños, el Demasiadito, 40 años, señora Susana, señora Quintetel, con cariño. Martín Garroyo, feliz cumpleaños, señora Quintetel, con cariño. Amado el tiempo, nace el juramento que el día sin oscos, todo se olvidó. Ahí, vida de mi vida, corazón herido, pero te has unido. Mano del temaje, amado el tiempo, nace el juramento que el día sin oscos, todo se olvidó. No sé lo que has hecho tú, para que te quiera, me habrás disfrutado o no, pero así te quiero. No sé lo que has hecho tú, para que te quiera, me habrás disfrutado o no, pero así te quiero. Bueno, seguimos, seguimos. Feliz cumpleaños Martín Garroyo y el público subegando. Los amigos, bienvenidos. Me dices que te alejas, con pena me dejas, y con pena me dejas, y que retornas con tu primer amor. Si tanto lo quisiste, porque entonces me dijiste, tu promesos, toda tu pasión. Ya, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves. Adiós, te ves, te ves. Y el amor, queda todo sufrir, todo sufrir. Ves, lo que te ves, te ves, te ves. mi gracia, en donde me sacie mi corazón, y tú, ¿dónde estás? Me dices que te alejas, que con pena me dejas, y conectarnos con su primer amor Si tanto lo quisiste, porque entonces me dijiste, que de tu beso, toda tu pasión Ya, que me sentar contenta por tu pata, a decir al hombre, que te amo, que de todas tus amores ¿Ves? Toda que darás sin mi habitación, en donde me sacie mi corazón, y tú, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 Y tú, ¿dónde estás? ¡Gracias! Con nuevas canciones, señores. Son los buenos días! Yo el día de hoy...